Ven a borrarme los fracasos de tu mente Ven a llenarme de caricias diferentes Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sedienta de cariño sin medida Cansada de dar amor Hay de volar siempre buscando la fantasía Voy a dar mis sueños mientras me quedé dormida Que estoy cansada de secretos y mentiras Igual que mi otro Que sea capaz de enamorarte cada día De nido en nido como paloma perdida Que estoy cansada de secretos y mentiras Igual que mi otro Dame tu mano sin temor a equivocarte Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Porque el amor es como un pájaro silvestre Y no hagas caso de lo que diga la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque el amor es como un pájaro silvestre No se puede enjaular Hay de volar siempre buscando la fantasía De volar mis sueños mientras me quedé dormida Que estoy sedienta de cariño sin medida Igual que miro yo Igual que miro yo Te llenaré de amor Igual que miro yo Te llenaré de amor S.O.S. S.O.S. Te llenaré de amor S.O.S. Te llenaré de amor que generaré amor que generaré amor que generaré amor que generaré amor Toma! Muchas gracias. Gracias, Abadél. Os reto un poco.